el cheque de los 1.400 dólares desde el estímulo económico federal no afectará de ninguna manera a los deudores con asume buenas noticias muy buenas noticias el secretario de hacienda francisco pares aclaró hoy que aquellas personas que tengan deuda con la administración para el sustento de menores no verán recortes en su cheque de incentivo de 1.400 dólares en una entrevista telefónica el secretario aseguró que no es requisito del gobierno federal que se retenga alguna cantidad parece abundó que alrededor de 2.6 millones de personas estarán recibiendo el nuevo incentivo esta medida va de la mano de los 600 recibidos anteriormente en los que tampoco se interceptó el pago a los deudores la indicación de que el dinero por deudas de asume debía ser retenido se amplió y se aplicó solamente para el cheque de los 1.200 dólares que se entregó el año pasado por otro lado ismael titi rodríguez se queda como alcalde de guánica tras división en el tribunal supremo de puerto rico el juramentado alcalde popular de guánica ismael titi rodríguez continuará en su cargo tras el tribunal supremo emitir una sentencia por estar igualmente dividido por estar igualmente dividido el tribunal judicial conforme a lo dispuesto en la regla 4a el reglamento del tribunal supremo de puerto rico se expiden los autos en los casos de referencia se consolidan y se dicta sentencia confirmando el dictamen emitido por el tribunal de apelaciones lee el documento judicial el pasado 3 de marzo como ustedes recordarán un panel de jueces del apelativo determinó desestimar la demanda radicada por el ex candidato a la alcaldía de guánica por nominación directa edgardo cruz vélez los jueces que emitieron una opinión de conformidad fueron la presidenta de ese cuerpo maiteo ronós rodríguez ángel colón pérez rafael martínez torres y roberto filiberti sintrón mientras los jueces que decidieron y desintieron fueron luís estrella martínez mildred tabón charneco eric colto caravaggio y edgardo ribera garcía la jueza rebeca de león ríos del tribunal de primera instancia de san juan validó el pasado 17 de febrero la certificación otorgada por la comisión estatal de elecciones a ismael titi rodríguez como alcalde de guánica al desestimar también el recurso de impugnación presentado por cruz vélez en una sentencia de 29 páginas la magistrada ordenó a la comisión estatal de elecciones a que enmiende las certificaciones emitidas los días 15 y 21 de diciembre del 2020 que reflejan el número correcto de votos recibidos por cruz vélez al restar los 38 sufragios que fueron duplicados esto es efe radio lo dijo júnior muñiz